¿Con quién quiere morir? ¿Quién? Ya directamente, ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? ¿Que nos han llenado la casa de agua entera o qué? Tío, que nos dejan una esponja o algo, tío. Vamos a ver. ¿Y los cobros no se pueden abrir si están así? Porque han puesto piedra encima, tío. Carlos, ¿te pusiste lo de la casa de tierra? Mira, Cecililla. Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Salte, salte, tío. ¿No habrá sido el Rich MC después de la pelea del otro día? Dice, dice Álvaro, yo lo hice. Dice, Álvaro, ¿quieres morir? ¿Por qué suena una vagoneta andando, tío? ¡Mira el techo! ¿Qué pasa? ¡Apone algo el techo ahí detrás! ¡Apone, apone, 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 apone. ¿Pone? ¡Que pone! ¡Rich! ¡Pone Rich! ¿En serio? Ha sido, ha sido el Rich MC. ¿En serio, tío? ¡Rich! Espera, vamos a escribir un libro. No tengo pico para bajar de aquí ahora mismo. Salta a este agua. ¡Mira, ha entrado, ha entrado! Vamos a ir en secreto a su base y lo vamos a tirar. Esto no lo borramos, ¿eh? Esto no lo borramos. Vamos a hacerle algo. Necesitaremos un libro, tinta de calamar, una pluma y mucha prosa cervantina. Soy mente fría. ¡Un Rich MC, tío! ¿Tienes plumas? Mira, voy a ir quitando el agua. No sé, es que la ha puesto infinita, tío. Mira, Rich MC, tío. Te vas a dar, ¿eh? ¿Vale? El cuero ya está. Pilla todos los mateles que puedas. Solo nos hace falta... Escucha, ¿eh? Solo nos hace falta uno de tinta de calamar. La casa la dejamos así. Ya lo arreglaremos, tío. Ahora hay que ir a por el Rich MC. Voy a por uno de calamar, ¿vale? Nos ha encontrado jugadores. ¡No está conectado! Todo ha hecho saído, tío. Mejor no se lo pedimos a nadie. Lo encontramos nosotros con nuestras propias manos. No, no, le dejo... Esto es solo un aviso. Vamos a por ti. El Rich MC acaba de pisar en terreno pantanoso, tío. Te reventó el otro día en un pubipi, tío. Y ahora viene y nos pone la casa... O sea, no, no es que me reventó, tío. Es que usó trampas, tío. Armaduras, protección 5, tío. ¿Confirmamos? Hizo trampas, tío. Agudeza 5 en la espada. Y yo voy, yo voy, tío, con el pecho en alto. Se me cayó la espada de los nervios, tío. Cecililla. ¡Que está aquí, que está aquí el Rich! ¡Que está aquí, aquí! ¡Que está aquí, aquí! ¡Espera aquí, por él! ¡Espera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Espera, espera, espera! ¿Que se va, que se va, que se va? Fui a casa de Cristo. ¿Que se va, que se va? ¿Dónde está la entrada dentro de la casa? Ponle, ponle, largo. ¿Está con invisibilidad? ¡No, no, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¿Está aquí? Ahí voy, ahí voy. No, tío, pero no te recomiendo pegarle, ¿eh? Porque ayer, entre dos full diamantes, no se lo cargaron. ¿Está poniendo bloques el Rich MC, tío? Estoy llegando. ¿Qué hace ahí, tío? No sé, está aguantando dentro. ¿Pero cómo aguanta tanto rato dentro del agua? Tendrá respiración y afinidad acuática, tío. Es el Rich MC, o sea, estamos jugando en otra liga. ¡Está llegando, tío! ¡Corre! Yo no sabía que iba a aparecer el Rich MC. ¡Ahí está poniendo bloques! Listo, dice listo. Esto no va a quedar así. ¡Mira cómo pica! ¡Lo ha arreglado! ¡Es buena gente el Rich MC! Me pongo aquí en modo segurata. ¿Tienes un poco de tinta de calabar? Mira, lo va a leer y se va a parar. Va a parar de picar. Ahí va. Lo ha libre. Dice que no, dice que no. Dile, mejor. Mira cómo arregla, mira cómo arregla. Family Friendly, Family Friendly, Family Friendly. Yo creo que tiene miedo, ¿eh? Mira, le digo, así que Sharnes 1, ¿eh? Porque me dijo que llevaba Sharnes 1. Y llevaba 5. Pero que nos ha hecho aquí, tío. Que nos ha desgraciado la casa. Eh, pero esto fue el Rich, tío. Esto ya estaba. Que vuelva, que vuelva. Mira cómo lo miro, mira cómo lo miro por la ventana. Míralo mal, míralo mal, míralo mal. ¡Quieto! ¡Dios! ¡No! Mira, que te revienta, que da giros, da giros. Y vuela por el mundo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, escóndete, escóndete. Míralo fijamente, míralo fijamente. Te prendo, te desaparezco, Rich. Prendele, préndele. Le prendo fuego. Prendele, préndele, préndele. ¡Me quemo, me quemo a mí! ¡Me quemo a mí! ¡Me quemo yo mismo! ¡Dame agua, dame agua! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita, dame agua! Tío, métete. Pero si me has quitado el agua tú. Que le ha quitado el Rich, que era suya. No, me la has quitado tú, le has quitado tú. Que le ha quitado el Rich. Y se va riéndose, tío. ¿Y el cristal? Pero este tío, ¿de qué va? Pilla mechero, pilla mechero. Hay que hacer algo, hay que ir a su casa a cerrarle algo. Se ha ido, se ha ido, vamos, vamos. Ahora, ahora es el momento, es el momento, es el momento. ¿Tiene tinta? Se la cogemos y la gastamos para mandarle un mensaje. Vente, vente, vente. Dios, nos ha acabado él el pasillo, tío. Estaba hecho solo de uno y lo ha hecho el de dos. ¿Te das cuenta, tío? El Rich, MC. ¿Te adelanto, te adelanto? Este, este le pilla cosas. No, no. Como nos pilla allí, tío. A ver, ¿y cuál es la casa del Rich, tío? Es por aquí, es por aquí. Es esta de la izquierda. Esta, esta es la casa del Rich. Que tengas un día genial. ¡Mira este cofre! Es que estuvo de minería, tío, ayer. Mira las mendas de diamante. ¿Qué es esto? ¡Dios santo, tío! Esto es lo que vende, tío. Todo el libro es de Mending porque... No usar propiedad privada del Rich, MC. Ah, no se pueden usar. Es para conseguir libros encantados de Mending y historias. Los vende por esmeraldas y diamantes. ¿Tienes agua? O sea, tienes ya el... Mira, mira esto. ¿Qué es esto? ¡Apágalo, apágalo, apágalo! Mira. De primera sola... Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Que te van a reportar y te van a manejar, tío. Déjala, deja la tarta de donde estaba, tío. Que no te la has comido. Rich, has jugado con fuego. Prepárate. Viene lo peor. Espérate, espérate, espérate. Mira, mira, mira. Un aviso, un aviso, un aviso, un aviso. Una P. Hazle una P. Sí, 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 sí. Que todo el mechero. No, pero con este material no, con este material no. ¿Con qué material? Con la piedra del Nether que arde para siempre. Arde, arde para siempre. Tengo poquita, tengo poquita. Mira, que puede haber piscinas de lado ahí. Se abre y sale. Ten, 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 ten. De la tinta, de la tinta. Toma, haz cruces. Toma, haz cruces y le prendes fuego. Voy a por él. Ahí está. ¿Qué le escribo? ¿Qué le escribo? Has cometido un grave error. Trae agua, trae agua para que pueda bajar. Ya está. Has cometido un grave error. Prepárate. Tengo un cofre. Por lo visto, el rey está graciosillo. Ponemos algo por el chat de... Corre, corre, ven, 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 vuelve, 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 vuelve. Mira lo que le he hecho. Estoy corriendo, estoy corriendo. Mira arriba, mira arriba. Mira para arriba. Me ves. Te pongo agua, te pongo agua, te pongo agua. Lo tengo que subir. No, no, no eres. Pero pegadito, eh. Sí, sí Voy, ¿eh? ¡Ahí voy! Estás loco, tío Mira, y como va de graciosillo poniendo bloques ahí Pone aquí, has cometido un gran error, prepárate Mira, es que hasta se lo voy a decorar, tío Ahí va Mira, mira qué decoración, tío Ahí, ahí ¡Pero no, firmes! Mira, hago un waterdrop ¡Waterdrop! ¡Minecraft técnico! ¿Y ahora qué? A esperar, venga Aquí, Rich Espera, que viene de un Juan, creo, ¿eh? ¿Habrá visto las cruces, el Rich? Sí, 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 estaba allí O sea, está en su base O sea, se puso a revisar todos los cofres, tío Me da miedo entrar, tío ¡Estoy arriba, estoy arriba, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Escuente, escuente aquí! ¡Qué viene, qué viene! ¡Te enchufa, te enchufa! ¡Yo me he escondido! ¡No me lo traigas! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Vino volando! ¡Vino volando! ¡Vino volando con el maldito... Con el maldito tridente, tío! ¿Habrá visto el cartel de arriba? Dios, ¿quién ha hecho esa cruz? ¡Y la estoy mirando, la estoy mirando, la estoy mirando! La gente va muy a malas Es que tengo privado, me ha puesto... A ver, la verdad es que la cruz del cielo es brutal ¡Se ha sido Minecraft! Ya verás Cuando la rompas Y caiga La TNT que hay arriba ¡Conectada a un sistema! ¡Explote La granja ¡Qué risas! ¡Ja, ja, ja!